Si alguna vez has pensado que los muñecos cobraban vida y espantaban, esto es totalmente real. Infinidades de películas de terror han retratado historias espeluznantes de muñecos malditos o enrujados. Pero, esta noche te presentamos varios casos reales que te dejarán con la piel de gallina. Hoy te presentamos 8 Muñecos Poseídos en la Vida Real. Número 8. Harold. Comienza con una publicación en eBay. Se le conoce como una historia de horror. Haunted Harold fue supuestamente comprado en un mercado del bajo mundo de alguien que dijo que su hijo murió poco tiempo después de conseguir el muñeco. Ignorando la advertencia, el nuevo propietario llevó al muñeco a su casa. Dos días después, su gato murió, su novia lo abandonó y él comenzó a tener migrañas crónicas. Esto no concluía a los niños que oía reír y llorar en su sótano. O el hecho de que el muñeco parecía tener pulso. El actual propietario, Anthony Cuinata, tiene un canal de YouTube donde le hace preguntas a Harold y trata de investigar su historia. Número 7. Lera. Lera es supuestamente una antigua marioneta gitana de Europa Oriental de al menos 200 años. Fue descubierta bajo una casa abandonada en Nueva Galis del Sur, en Australia. El dueño, Kerry Walton, ha admitido muchas veces las terribles consecuencias de encontrar a la muñeca. Los objetos se mueven, las cosas de las paredes se caen y en su presencia. Tanto la gente como los animales tienden a asustarse. Cuando inicialmente intentó venderla, Kerry Walton, repentinamente, se sintió incapaz de hacerlo. Número 6. Pupa. Pupa puede ser la muñeca más linda de este top, pero no dejes que su aspecto te engañe. Su lado oscuro espeluznante. Construida en la década de los 20, para parecerse a su dueña de 5 años, Pupa fue amada y cuidada hasta la muerte de la propietaria en el 2005, y luego fue colocada en una vitrina de la familia. Desde la muerte de la dueña original, ha habido informes de Pupa golpeando el vidrio, encontrada en diferentes posiciones y con mensajes escritos dentro del vidrio empañado. Un miembro de la familia supuestamente la filmó moviéndose, pero las imágenes cuando se abrieron estaban inexplicablemente cubiertas con una película en blanco, con las palabras, Pupa no. Su dueña solía siempre decir, que Pupa tenía mente propia. Número 5. Okiku. En Japón, ha encontrado fama internacional, por ser la muñeca cuyo pelo crece. Fue comprada, en 1918, a una niña llamada Okiku, que murió luego de un año por una gripe severa. En su memoria, la familia puso a la muñeca en un altar. Posteriormente, se dieron cuenta de que el pelo de la muñeca, que era una melena, había estado creciendo, incluso después de cortarse. Esto les llevó a creer, que el espíritu de la niña, se trasladó a la muñeca. Desde 1938, Okiku, ha estado en exhibición, en el templo de Manenji, donde la gente la visita. Según las investigaciones, el pelo se ha probado, supuestamente en el laboratorio, y se concluyó, que realmente, era pelo humano. Número 4. Joliette. La historia cuenta, que un celoso de la familia, dio maliciosamente, esta muñeca maldita, a una mujer joven, como regalo por su embarazo. Trágicamente, su bebé murió, a los tres días de nacimiento. Poco después, sin embargo, la familia empezó a escuchar, gritos de un bebé, que emanaban de la muñeca. La muñeca se ha mantenido en la familia, durante cuatro generaciones, pero la leyenda dice, que cada propietario, que constantemente, ha dado a luz a un niño sano, o a una niña sana, misteriosamente muere el tercer día. De acuerdo con la familia, Joliette sigue gritando, con las voces múltiples bebés, que emanan de ella. Número 3. Annabelle. Gracias a la serie de películas de terror, la historia de Annabelle, es destacada en la cultura pop, pero la verdadera muñeca, no se parece nada a la de Hollywood. Annabelle, es una muñeca de trapo, regalada a una joven enfermera, en los años 70. El susto comenzó, casi inmediatamente, cuando la enfermera y su compañero de cuarto, comenzaron a encontrar, a la muñeca en varios lugares, y con notas manuscritas al lado. Los famosos investigadores y demonólogos, Eddie y Lorian Warren, examinaron a la muñeca, y finalmente, la encerraron por seguridad. Actualmente, la muñeca ahora reside, en el museo culto de Warren. Número 2. Mandy. Aquí está una muñeca, que parece tener todos los poderes y habilidades, de las muñecas mencionadas. Su último dueño, no soportó los constantes ruidos de llanto, pero el gran número de incidentes, especialmente, desde que la muñeca de porcelana, fue donada a un museo canadiense, en 1991. El personal del museo, estaban tan asustados, ya que los objetos desaparecían, o se movían sin sentido alguno. Además, se escuchan sonidos en su caja. Las cámaras y los dispositivos electrónicos, fallaban. Se escuchan pasos en la noche. La gente dice, verla moverse y parpadear. Si bien no parece mala, ella busca atención. Curiosamente, el personal la mantiene alejada, de las otras muñecas, ya que cualquier estante de muñeca cercano, misteriosamente se rompe, o se daña. Número 1. Robert. Dado al pintor, Robert Eugene Oro, cuando él era un niño, el muñeco Robert, tenía una historia espeluznante. Oro, a menudo hablaba con el muñeco, y según sus padres, se escuchaba al muñeco responder. Oro, también acusó al muñeco, de pequeños accidentes, hasta que finalmente, acabó en un ático, cuando Oro creció. Se decía, que Robert se movía, y hacía ruidos crujientes. Hoy en día, Robert, se encuentra en un museo de arte e historia, en Martello Gallery, Cuit. Esperamos que te haya gustado este top. No olvides suscribirte a mi canal, El Mundo de Mork, y darle like a la campanita, para que te puedan llegar, las nuevas notificaciones. Que pases, buenas noches. Gracias.